Bendiciones familia, les habla Josué Ávila, soy el pianista y director musical de Ingrid Rosario. Quiero compartir con ustedes hoy la forma en que yo toco la canción He Visto Tu Fidelidad. Ahí les va. Bueno mi gente, vamos a comenzar con el intro de la canción. La canción está en sol mayor. El intro es do, mi menor, re. Pero la forma en que lo toco es un poco diferente y hay unas líneas ahí que hay que meterle y así va. Comenzando con el do. Es el primer acorde. Y luego cuando llegas a mi menor, vas a hacer con la mano derecha. Y luego re. Usando este dedo en estas dos notas. Y luego otra vez. En el principio. Lo voy a hacer de nuevo un poco más despacio. Ahí está el intro. El verso es do mayor, mi menor y re mayor. Y lo toco de esta forma. En cada momento. En el re. Añadiéndole un sol aquí. Ok, de nuevo. En cada momento. Has sido mi aliento. En esta parte vas de do a sol. En altas y bajas. Mi menor. He visto tu re fidelidad. Do. Y haciendo el intro de nuevo. He visto tu fidelidad. De nuevo. A do. Ahí está el verso. Luego confiaré. Que es el coro. Confiaré. Sol. Confiaré. Luego a re. Siempre confiaré. A do. Tus promesas. Sol. Nunca fallarán. A re. Luego otra vez sol. Canta. Re. Siempre canta. Canta. A do. Tu presencia. Sol. Mi menor. Mi. Está re. A do. He visto tu re fidelidad. Luego la intro de nuevo. Mi. Tod. En ti. Luego ahí vamos. El otro verso. Que dice. En ti. Tengo victoria. Que es lo mismo. En ti. Tengo. Victoria. En esa parte, la banda, la batería, el bajo y guitarra, ellos van subiendo. Pero el teclado no tiene, no hay mucha dinámica allí porque hay que hacer esa línea. Y si lo haces muy duro, como que, no sé, es demasiado. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que darle suave con esas líneas. Esta canción mayormente hay que tocarle suave, a medio volumen. No hay que tocar tan fuerte. Y luego otra vez. Es el coro que ya se los mostré. He visto tu fidelidad. Ok, ahora viene la parte antes del puente. Que el piano hace así. Está en sol. Voy a dar más despacio. Y eso sigue mientras ella canta. En cada temporada, me ancló en tu verdad. Me aferro a tus promesas. Nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre. Y fiel siempre será. Ok, y luego se cambian las notas. Se canta lo mismo. Las mismas letras. Pero las notas se cambian a mi menor. En cada. Mi menor. En cada. Re. Temporal. Luego a do. Me ancló en. A sol. Tu verdad. Otra vez mi menor. Me aferro a tus promesas. Se repite. Nada me moverá. Ahora, date cuenta que en esta parte el piano va a ser prácticamente la misma línea del intro. Entonces, es. En cada temporada, me ancló en tu verdad. Me aferro a tus promesas. Nada me moverá. Es un poquito cantar la letra y hacer esa línea. Pero después de tocarla varias veces, ya me acostumbré. De nuevo lo voy a hacer despacio. En cada temporada, me ancló en tu verdad. Me aferro a tus promesas. Nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre. Y fiel siempre será. La música baja y luego queda el teclado solamente. Y fiel siempre será. Luego el coro. Confiaré. Esa parte está así bien suave. Estoy, en vez de tocar aquí abajo, subí un poquito acá. Confiaré. Y luego con toda la banda, se toca un sol encima de un sí. Canta. Esa parte sí es fuerte. Siempre recantaré tu receto. Y a sol. Aun conmigo está. Y ahí full. Confiaré. Las mismas notas. Se canta el coro y luego cantaré. Luego en vez de a re, se va a si menor. Siempre cantaré tu presencia. Aún conmigo está. Y luego se hace un tag. Se repite esta parte para terminar la canción. He visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. Luego se cambia a la menor. A mi menor. He visto tu fidelidad. Otra vez a la menor. A mi menor. He visto tu fidelidad. Y termina la canción en do mayor. Fidelidad. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero que es de mucha ayuda. Por favor, dale like a este video. Y si puedes suscribir a mi canal, sería de mucha, mucha bendición. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.